El maldición No Se ve que tú Con las cartas así como Come, 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 come Bueno, es su trabajo El otro que decía El muelle El embarcadero Sí, fuimos Es el otro que tiene pintada la pared Así como un buen Ya fuimos Sí, cuando fuimos Fuimos ahí con Rubén Que entramos a Que estaba un perro chihuahua No sé, pero sí Aunque hay como una explanada grande Sí, sí, sí Como habla Está bonito Personas que tienen boleto con el número de embarcación 1 Pasen a la carta blanca Embarcación número 1 A la carta blanca Ok Ok ¿Qué? Sí, por aquí, ¿no? O por la escalera Ah, bueno Ah, ok, está la marimera 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 Ah, ok, está la marimera